Todavía no nos sigues en el Facebook En el Intingram y todo eso Andas mal, eh, andas mal Muy mal Acá tu compa El Pelón Arriba en la América, señores Arroba Raúl El Pelón Raúl El Pelón Estoy en Intingram Snapchat En todos lados Oye, yo estoy en mi Instagram Arroba La Bronca En Instagram Arroba No Síganme, no sean malos ¿Eh? No era penal Estoy todavía con lo mismo Tres, cuatro ¿Qué? Uno, dos, tres Día número tres Y no era penal, eh ¿Cuál era tu Intingrano? Ni lo oí porque este interrumpo Perdón, perdón Mi Intingram es Arroba La Bronca Intingram Arroba La Bronca En el Intingram Ajá El Feo Andrés en el Intingram Pero me gusta trabajar más el Facebook Mira, mira, mira Andrés Maldonado El Feo Oye, para Saludos para todos los que son padrastros de Yo ahora padrastro Yo ahora padrastro Sí Yo creé a una niña de nueve Que ahorita ya tiene veinticinco Ajá Y ya es mamá Entonces ya soy abuelastro Ay, y anda bien culeco el otro Sí, la quiero olvidar ¿Y a un morro de qué? Mi princesita Y a un morro que él tenía seis Ajá Eh, cuando Yo empecé la relación con su mami Con mi vieja la Sargento Y ahora ya tiene veinticinco Cuando empezaste el amaciato Ya tiene veintitrés años compa Fueron, esos niños fueron, fueron testigos De, de eso, del amaciato ¿Por qué? De esa infidelidad Porque así la conoció Sí, sí No, pero, pero sabes que también fue Alguna vez que es arrepentido Confiésalo O caía para siempre Cuando, cuando pasaron por la adolescencia Sí Yo le decía a mi esposa, a mi vieja la Sargento Le dije, estos niños, sobre todo el Van a, se van a traumar Sobre todo el morro, el que ahora tiene veintitrés Pasó por una etapa difícil de rebeldía Le dije, tu chavo va a ser la causa de nuestro divorcio La net O sea, porque era de que ¿Y qué dijo la Sargento? No, no, no Nos casamos, güey, somos amantes Varias veces nos dimos nuestros trancazos y todo No Sí Sí, claro ¿Cómo crees? De su cuarto lo saqué con una llave acá en el cuello Oye, pero Una llave Stilson Órale, güey Una llave Stilson en la mano Es difícil ¿A qué madre le gustaría ver que su marido y su hijo estén peleando? Ah, no, no, pero es difícil Pero créeme, fueron, fueron ya momentos de, 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 ya era de Ya, that's it That's it Pero ahora como el morro creció y está mamadón Este le saca la vueltita No, ahora ya no Antes porque era un niño Sí Silvia nos acaba de mandar un mensaje Nos dice, chavos, un consejo, tengo un problema Y aquí la tenemos en el show ¿Qué? Bienvenida, Silvia Silvia ¿Cuál es el problema que tiene, mi amor? Mira, tengo un problemita Yo me casé muy joven Ajá Al año murió mi esposo Mi esposo era mayor que yo Este, me quedé con sus dos hijos Una niña de tres añitos Y un niño de once Pasó el tiempo Y ese niño No fue al colegio Y se fue Y tiene ocho meses que regresó Y cuando regresó Wow Me deslumbró ¿Cómo? ¿En qué sentido? A ver, espérame, espérame Estamos hablando del hijo De tu esposo que murió Es como tu jastro, ¿no? Es mi jastro ¿Tú lo creaste desde los ocho añitos? No, mira, yo lo creí desde los once años ¿Desde los once? ¿Y te deslumbró en qué manera? ¿Su inteligencia o qué? No, es que cuando él volvió Volvió Con unos ojazos Que le brillaban Su cuerpo Había cambiado mucho ¿Sabes que cuando lo vi? No se cuenta que estoy viendo a mi ex esposo No Se puso hermoso Unos ojos que le brillan Sus brazos Sus manos Está perfecto Cuando lo vi Era el hombre perfecto Empezamos una relación Y ahorita estoy profundamente enamorada De mi jastro Lo tengo que confesar Y pues yo lo que quiero ahorita Es un consejo Quiero hacerlo público Ya no aguantamos Nos amamos Espérate, 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 espérate O sea, ¿que eres correspondida por él? Sí Sí, sí Estamos enamorados Oye, Silvia ¿Y ya están teniendo una relación entonces ustedes? ¿O cómo? Sí, ya tenemos ocho meses Que tenemos relaciones sexuales ¿Y el hijo que tú criaste? Está bueno No es mi hijo Yo ahorita lo veo como hombre Está bien Oye, pero ¿sabes qué pasa, Silvia? Mira, yo en lo personal soy padrastro Y jamás a mis hijas O sea, yo a una niña la cría desde los nueve Jamás la he visto con otros ojos más que de padre Eso dices tú No, mejor bien Quiero un consejo Quiero saber cómo enfrentarme a la vida Y decirle a la gente que lo amo Y quién me ama Oye, pero es tu hijastro, Silvia O sea, ¿cómo crees que lo ve? ¿Lo va a ver la sociedad, tu familia? Soy una mujer sola Soy joven Todavía estoy de buen ver Oye, pero no estamos discutiendo Estamos discutiendo ¿Qué es tu hijastro? Es el hijo de tu difunto O sea, no, no Al menos yo no dudo de que seas una mujer Estás muy joven Estás bonita Y todo lo que tú quieras Pero Pues tú no lo criaste a ese niño Prácticamente es como tu hijo Eso está bueno No sé, el mundo da muchas vueltas Las personas cambian Y no sé, no sé Me enamoré de él Y él está enamorado de mí Ok, entonces ¿Tú qué consejo necesitas, Silvia? Yo siento un poquito de remordimiento Por eso quiero un consejo Porque pues Fue el hijo de mi esposo Pero No fue Es el hijo de tu marido Bueno, sí Pero Mi marido ya no existe Sí, ya falleció, bronquita Entonces De todas maneras No deja de ser su hijo No hace que se murió El muerto al hoyo Y el vivo al gozo Y se es lo más hermoso De todo Que me trata igual que su padre Ok, bueno Y si hay tanto amor ¿Cuándo? ¿Qué estás esperando ya Para hacerlo público? El momento Clave Para decirle a la gente A la sociedad Que no me juzgue Y que es amor O sea, y no existe Nadie más Más que él y yo ¿No tienes miedo Que de repente En el futuro Él te deje Por una más jovencita De su edad Con sus mismas ideas? Sí, tengo un poquito De miedo Porque pues Soy mayor que él Claro Mira Silvia Ahí en el Facebook Donde nos mandaste Tu mensaje Por ejemplo En este momento Estamos haciendo Facebook Live Eso rota la morra Dice Dice Andrés ¿Yo? Dice Oye, no No es posible Que señora tan sucia Martín Medellín Dice Yo quiero ser su hijastro Frank Mondragón Dice Estaba vivo el marido Y le ponía los cuernos De seguro con el hijastro No, no Tenía once años El niño Pero ya lo empezaba A mirar como hombrecito También vamos a ser claros A veces a nosotros Se nos hace bien fácil Juzgar Pero no sabemos La verdad Que tanta soledad La morra haya tenido El niño También No sé Era una criatura El marido ya se murió En maizados El marido ya se murió A lo mejor la vieja Ya lo miraba así Cuando estaba Sí Chamaquito Desde los once Uno nunca sabe Loco El marido ya se murió El muerto al hoyo Y el vivo al gozo A mí fíjate que ahorita Pensándola bien Me da un poquito Me da un poquito de tristeza Porque a lo mejor La mujer está viendo En el chamaco Al hombre de su vida Que se le murió A lo mejor Acuérdate que A partir de un año De casados Que estás todavía En la luna de miel Se le muere el hombre A ver tenemos a Fausino Hola Fausino ¿Qué pato? Cué, cué Cué, cué Bienvenido al programa ¿Qué consejo le tienes A Silvia que está Yo digo que confundida No enamorada Sino tal vez confundida Con su hijastro ¿No? No, mira La vida te da oportunidades Y te da otra oportunidad La vida tiene oportunidades Yo digo que está bien Que se vaya por adelante Mira, a mí me pasó igual Porque yo también Me quedé con la hijastra Mi esposa murió hace tres años Y pues ahora tengo La hijastra embarazada ¿Eh? Tiene veintitrés años Ella ahorita ¿Hijo de la hijastra? Oye, este Ahora, la familia ¿Qué te dice? ¿Qué te dice la gente, carnal? Todo que no es familia La gente no te da de tragar Mira, la familia Y todos se van a meter Lo miran mal Pero me tuve que mover De ciudad Me fui a otra ciudad Para que Para que viva una feliz La gente nunca La vas a tener contenta Yo le aconsejo a ella Que siga adelante Que está bien Pero tú criaste a la niña Esa, loco ¿No la ves como hija? Bueno, es un proceso En la vida Que lo vas viendo Como hija a mujer Hijo de la fe No está bueno No está bueno Y se está comiendo Pollito fresco Porque Veintitrés años No sea grosero ¿Cómo puede decir eso Antelaraño? Ya se murió Ya se murió la esposa También Qué difícil ha de ser, ¿verdad? Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta Treinta y uno, seis, setenta Yo la pensaría Como uno, dos minutos Pero la iba a pensar Saldrías Está difícil, ¿verdad? Está difícil Déjanos tus comentarios Aquí también ¿Quién ha salido con una hijastra? Con un hijastro Digo, a veces Las edades sí concuerdan Pero uno los ve como hijos ¿A poco no? No, yo digo que no debería de Debería de ver una barrera Una barrera ahí Está muy difícil ¿Por qué tú saldrías con una hijastra? Si está buena A lo mejor sí Yo voy a tomar una cel ¿Eh? ¿Ah? ¡Ah!